bueno amigos aquí estamos en el parque como se llama el islique y nos estamos comiendo unas ricas pupusas y nunca había pensado comer pupusitas con salsa quechú aquí está también oscar unos compañeros también de trabajo no pero no van a creer que él es un niño porque está vestido así es de blanco ellos también viene de san salvador nos comentan aquí el compañero que viene también a sanitizar cuál es su nombre mismo estamos y bueno les voy a enseñar las pupusas que me estoy comiendo que nunca había pensado comerme una pupusa con quechú pero están buenas así que los invito porque hay veces muchos los capitalinos critican verdad aquí a los amigos migueleños porque se las comen aquí las pupusas pero yo no lo imaginaba y las estoy comiendo y están buenas ahorita se las enseño aquí podemos ver las pupusitas ya me ganaron la quechú aquí le vamos a echar más no ya me comí como dos o tres para que no vean que es mentira yo creo que ya nos acabamos el bote aquí miren miren bueno 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 se las recomiendo son buenas ahí estamos ya les voy a enseñar también el parque donde hemos venido porque andamos trabajando aquí en la vacuna andamos conociendo estamos en la unión lislique la unión creo que me equivoqué en decir sanmiguel verdad pero no aquí estamos en la unión y seguimos aquí estamos cerca de anamoros ya había venido y queda algo lejos cuatro horas desde san salvador pero ahí estamos y nos vemos y les enseño este lindo lugar en otro momento y Gracias por ver el video.